no es mas, mas solo en un video mi salud es mas, porque yo mismo pero solo en un video me cuesta quien es si me cuesta el estilo bueno mi amor esto es caldo de pollo espere, espere, caldo de pollo me cuento Thank you so much Esto es caldo de pollo Como se pueden dar cuenta Es una olla enorme Que siempre está caliente Se maneja con este tipo de salsas Que están picosas y son sabrosas Está la verde, está la roja Y otros ingredientes Del otro lado tienen huevo cocido Que se parte en pedacitos pequeños Y que se utilizan para complementarlo Ay mamacita Este es el pollo El pollo ya lo tienen cortado Ya lo tienen solamente para ponerlo en los platitos Los platitos son pequeños Son así como que bolitas en donde se ponen La verdad sabe muy rico Y no necesita ni limón ni nada Es algo muy delicioso El local está aquí Pues en Karachi prácticamente Está muy simpático Siempre está calientito Y mucha gente viene a consumirlo Y este Ya está aquí el huevo aquí cortado Con pimienta Se le pone salicita Este si viene Apenas me lo voy a empezar a comer Y este Este ya viene con su chinito Ya viene preparado Que el gordo está comiendo Ah ya se dieron cuenta Del plato Son pequeños tazoncitos Así que Buen provecho mis amigas Mmm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!